Los chinos antiguos tenían barcos extraordinarios que estaban muy adelantados a su tiempo. Enormes fortalezas flotantes de 200 metros de largo y con capacidad para 2.000 soldados. Catapultas que lanzaban balas de cañón al rojo vivo. Minas submarinas de alta tecnología capaces de hacer naufragar cualquier barco. Muchos son los que creen que los ingenieros navales de la antigua China estaban tan avanzados que llegaron a construir barcos lo suficientemente grandes y resistentes como para cruzar el Océano Pacífico y descubrir América 71 años antes que Colón. El equipo de grandes descubrimientos investiga sobre los barcos chinos de la antigüedad. Grandes descubrimientos. Los barcos chinos de la antigüedad. En 2002 se publicó una investigación que sacudió el mundo académico y con suficiente potencial como para reescribir la historia de los Estados Unidos. La historia tradicional, tal como se enseña, es pura fantasía. No falta mucho para que la historia de cómo se pobló Norteamérica dé un giro completo. Los autores de la investigación afirmaron que la tecnología naval de la antigua China era tan avanzada que construían trasatlánticos a una escala comparable a la de hoy en día. La gente dirá que la mayoría de los nativos de Norteamérica llegaron por mar. El libro afirmaba que una flota china liderada por el almirante Chong He cruzó el océano y descubrió América 71 años antes que Colón. De ser eso cierto, esta afirmación cambiaría por completo la historia de los Estados Unidos. Me parece muy probable que un junco chino partiese de la costa de China y que con la corriente del Pacífico Norte se encontrase en algún lugar de la costa oeste americana. Un descubrimiento supone que encuentras algo y que se lo cuentas a los demás y no existen pruebas en absoluto en ningún documento chino de que alguien haya venido diciendo ¡Eh chicos! ¡He encontrado un sitio nuevo! En una batalla naval, la capacidad de poder atacar desde una larga distancia siempre ha sido crucial. En la actualidad, los carros de combate disponen de misiles barco a barco para atacar a los navíos enemigos antes de que se acerquen demasiado. Cuanto más cerca estén uno del otro, los barcos adversarios más vulnerables son al ataque. Resulta que los antiguos chinos comprendieron esto y tenían su propio armamento de larga distancia. Existen evidencias de catapultas utilizadas en China desde fechas muy tempranas, del siglo IV al III o antes de Cristo, ya existían algunas y se fueron desarrollando gradualmente hacia una gama completa de armas. Lo que las convertía en obsoletas era la utilización de pólvora que se introdujo en los siglos XI y XII. Richard Winley ha construido una maqueta de esa máquina. Lo que tenemos hoy aquí es mi reconstrucción de una catapulta china. Concretamente la que tenemos aquí es la llamada Yuan Fang o catapulta de Torbellino. Había una gran variedad de tamaños en las catapultas. La que tenemos hoy aquí es la más pequeña de la gama, tiene unos 3 metros y medio de alto. Pero llegaban a ser artefactos absolutamente enormes y en algunos documentos se explica que las empujaban entre 80 y 100 hombres. Por lo tanto, podían disparar proyectiles enormes. La catapulta era un sistema de lanzamiento de proyectiles muy versátil. Estaban preparadas para lanzar y devolver cabezas humanas al enemigo y lanzaban artefactos explosivos, artefactos incendiarios. La eficacia de esta catapulta reside en su diseño ligero. Había tracción lo que suponía que los hombres tiraban de ella y en el extremo trasero se situaba el proyectil. Los chinos aplicaban una tecnología ingeniosa a los recursos naturales. Los brazos de estos artefactos estaban hechos de bambú y se utilizaban varias cañas de bambú, lo que les proporcionaba cierta flexibilidad. La catapulta era muy eficaz en relación potencia-peso. Era lo suficientemente ligera como para desplegarla a bordo del barco. Con ella se podían disparar cargas a los barcos enemigos, destruyendo madera, cabos y velas. Intentaremos disparar a un objetivo que está amarrado en el lago. Está pensado para que represente una parte de una bodega de madera. Vamos a cargar la catapulta con balas de hierro, analizaremos la distancia y esperemos conseguir cierta precisión. Los chinos dejaron de utilizar las catapultas en la era moderna. Richard y su equipo van a disparar por primera vez con esta maqueta. Muy bien, ¿podéis desatarla? Van a efectuar los mismos movimientos que realizaban los marinos chinos hace 1.500 años. Muy bien. Despejado. Tres, dos, uno. Tirad. Ha sido fantástico. Hemos fallado. Creo que solo hemos tocado el extremo delantero del objetivo. Pero si los chicos pueden tirar un poco más fuerte, deberíamos acertar. Vamos a intentarlo otra vez y a ver cómo nos va. Muy bien. Todo despejado. Tres, dos, uno. Tirad. Vaya, al final le hemos dado. Nos ha ido bastante bien. Obviamente los diferentes proyectiles necesitan distancias diferentes y también una cantidad distinta de fuerza. Todo el proceso es muy complejo. Pero el hecho de que podamos darle, creo que pruebe el diseño de la máquina. Los chinos no solo lanzaban balas de cañón. Existen algunas referencias poco conocidas sobre algo incluso más pernicioso. Los textos antiguos hablan de la capacidad de lanzar bolas de fuego fundidas. Cuando los occidentales en el siglo XVIII recalentaban las balas para provocar daños en las cubiertas de madera, los chinos hacían lo mismo. Recalentaban proyectiles de metal. En una antigua forja, el historiador y herrero Héctor Kohl investiga los datos. Creo que sí que existe la posibilidad de que disparasen proyectiles candentes. Se necesita una tecnología bastante avanzada para fundir el metal e introducirlo rápidamente en la fragua antes de que se solidifique. Si no, no tendremos metal fundido volando por los aires. Tendremos metal solidificado volando por los aires. Héctor ha hecho carrera reconstruyendo armas antiguas, utilizando únicamente antiguas técnicas de forja. El primer reto es calentar lo suficiente las balas. Para calentar una pieza grande de metal como esta, se necesita un fuego muy grande y mucho aire para avivarlo. El hombre primitivo utilizaba algún tipo de fuelle que hacía llegar el aire al fuego. Y con esta tecnología, los chinos fundían hierro. Una vez que se tiene hierro fundido, puedes verterlo dándole la forma que quieras. Esto no sucedió en la Europa Occidental hasta cientos de años más tarde. La fragua aumenta la temperatura de la bala de hierro hasta alcanzar 1500 grados centígrados. Las fraguas funcionan concentrando el calor dentro. No desprenden mucho de ese calor. Eso significa que pueden instalarse sin peligro en barcos de madera. Los chinos debieron instalar versiones pequeñas de este mismo tipo de fragua a bordo de sus barcos. La eficacia del metal candente es extraordinaria. Si tenemos metal caliente y aterriza sobre algo, si está lo bastante caliente y esa cosa es combustible, entonces estallará en llamas. No es difícil llegar a la conclusión de que si podemos lanzar una de estas al rojo vivo, si llega a un barco lo más caliente posible, entre la gente del barco hundirá el pánico, porque lo último que quieres ver a bordo es un fuego incontrolado. Héctor deja la bala de cañón en la fragua de 1500 grados durante 15 minutos. El metal se pone al rojo vivo. Ya tenemos una bala de cañón al rojo vivo. Le ha llevado unos 15 minutos alcanzar ese calor. Y ahora se trata de ver lo que hará si aterriza sobre cualquier cosa combustible. La primera prueba de Héctor consiste en descubrir qué haría la bala al cartón o al papel, algo que puede encontrarse en las velas o en cajas a bordo del barco. Ha sido instantáneo. Y si estamos a bordo de un barco, bastante aterrador, muy eficaz. Pero, ¿cómo afectaría la bala candente al entablado del propio barco? Héctor coloca una tabla de madera de 5 centímetros de grosor en la fragua, exactamente la misma que se usaba en los barcos chinos de la antigüedad. Es impresionante. Está en llamas. El fuego se extiende. Pánico. Nadie va a retirarla. Abandonen el barco. Pero, ¿cómo se dispara la bala al rojo vivo con la catapulta de Richard? El herrero Adrian May ha traído una fragua móvil y ligera, del tamaño y potencia de las que podrían haberse utilizado en los barcos antiguos. Hoy tenemos aquí a un herrero que tiene la fragua funcionando desde hace algún tiempo. Y en ella hay varias balas de cañón calentándose. Creo que llevan ahí una media hora y ya deberían estar de color naranja. Lo que vamos a hacer es colocarlas en la catapulta y a ver si podemos alcanzar el objetivo. Todo despejado. Tres. Dos. Uno. Tirad. La bala sigue caliente mientras vuela por los aires. La única parte del proceso que los antiguos marinos debían perfeccionar era su puntería. Pero algunos barcos eran demasiado grandes para poder destruirlos. Los chinos construyeron algunos de los barcos más grandes y de aspecto más extraño de todo el mundo antiguo. China es una nación gigantesca. Tiene una extensión de 9.600.000 kilómetros cuadrados. Y la mayoría del país está cubierto de ríos. Desde muy antiguo, las batallas navales en China se desarrollaban en una dirección distinta a la que se seguía en Occidente. Había muy pocos adversarios extranjeros a los que hubiese que alcanzar con lo que podría llamarse una marina de alta mar. Los principales lugares en los que operaba la marina de guerra china era en los grandes ríos. Para vigilar y controlar estas vías fluviales de unos 220.000 kilómetros, los chinos antiguos desarrollaron toda una flota de barcos tecnológicamente avanzados. Ya en tiempos de la dinastía Han había numerosos barcos de guerra flotando por los ríos chinos. Y en el 285 d.C. se creó el ejemplo definitivo para la campaña contra el reino de Wu. Desarrollaron uno de los buques de guerra más grandes del mundo antiguo. El barco estaba diseñado como un castillo móvil. En lugar de llevar un ejército a territorio hostil y tener que construir una fortaleza bajo el fuego, o no disponer de madera para hacerlo, lo único que hacían era llevar el barco río abajo. De ese modo conseguían una buena posición en el territorio enemigo desde la cual lanzar sus ataques. Se decía que medía 180 metros de cada lado. Este enorme barco de guerra se construyó en la parte superior del río Yangtze y lo llevaron río abajo hasta el reino de Wu para actuar como una especie de fortaleza flotante. El diseño de los barcos chinos adaptó las tecnologías y los recursos con los que ya contaban para crear unas auténticas estrellas de la muerte flotantes. Se trataba de que los soldados se encontrasen navegando y comprendiesen que no iban a ser capaces de llegar a ninguna parte con su campaña si no era por agua. No existen documentos que acrediten si estos barcos constituyeron un éxito militar, pero la sorpresa y conmoción de ver cómo uno se acercaba a tu territorio debió ser de gran ayuda a la hora de ganar la batalla psicológica. El desarrollo de estas fortalezas flotantes se convirtió en algo intrínseco a las técnicas de guerra fluviales de los chinos. A lo largo de la historia de las batallas navales chinas encontramos referencias a lo que denominaban Lou Chuan o barcos torre. Se podría decir que eran como castillos pequeños que se construirían en tierra para atacar o defender, pero construyeron uno y lo echaron al agua. Por lo tanto, tenemos esos barcos torre que eran literalmente fortalezas flotantes. En el 584 d.C., el emperador encargó al genio militar Yang Su que construyese un barco torre de cinco pisos de altura y lo equipase con lo que creemos que era un arma totalmente nueva para la época, el brazo de lanzamiento. En las batallas fluviales chinas, los barcos torre adversarios se atacaban unos a otros a distancias muy cortas. Los Lou Chuan estaban literalmente diseñados para situarse costado con costado. No había artillería de larga distancia, no podías separarte y disparar al vecino de al lado. El propósito era algo así como una guerra de galeras. Te situabas costado con costado y luego hacía el máximo daño posible al adversario en el mínimo tiempo posible. Primero atacabas con tus armas de proximidad, como eran esos brazos enormes con pesos grandes en sus extremos, con los que destrozabas la cubierta y luego, con los rezones, tirabas del casco y lanzabas a tus soldados y a partir de ahí, la testosterona hacía que los hombres se destrozasen entre ellos. Para defender a sus marinos de los ataques, los constructores navales de la antigua China crearon un nuevo diseño. Sobre el 418 d.C. comenzamos a oír hablar de los buques de guerra con rueda de paletas. En primer lugar, las personas que manejaban las paletas estaban dentro del casco y protegidas de los proyectiles. Otra de las ventajas era su maniobrabilidad comparados con los barcos impulsados por velas o remos, ya que para maniobrar bastaba comparar las paletas de uno de los lados. Este invento completamente nuevo aterrorizaba a sus adversarios porque parecían moverse sin ninguna propulsión visible, como si, como se decía en aquella época, impulsasen los espíritus. Viendo el éxito de los barcos de paletas en acción, los chinos continuaron desarrollando y mejorando el diseño. Los primeros barcos con rueda de paletas se impulsaban con una sola rueda a cada lado, pero a medida que pasa el tiempo se hacen cada vez más grandes y el número de ruedas se incrementa, llegando a ser 23 o incluso 32. 1.400 años después de su invención, los chinos siguen utilizando estos barcos con rueda de paletas en las guerras del opio contra los británicos a mediados del siglo XIX. Como en todas las innovaciones navales de China, la inspiración procedía de tierra firme. Que los chinos inventasen las ruedas de paletas resulta fascinante porque significa que alguien practicó un pensamiento lateral muy brillante. Pudieron fijarse, por ejemplo, en el método estándar chino para regar un campo en el cual un río fluye a través de una rueda de paletas y hace llegar el agua a los campos. Alguien debió concluir, ¿y si hacemos esto al revés y hacemos girar la rueda de paletas? Podríamos desplazarnos por el río. Las colocaron en los costados de un barco y descubrieron cómo impulsarlo haciendo que los hombres las moviesen. La innovación llevó los cambios tecnológicos al límite. Este es un buque de guerra de la dinastía Sun. Estaba diseñado para hundir con minas o torpedos un barco enemigo. Aquí delante podemos ver unas puntas y el barco se desplazaba a la velocidad a la que cuatro remeros podían impulsarlo y situarlo al lado de otro barco de madera. Las puntas se clavaban inmovilizando la parte frontal del navío y luego encendían todas las mechas. Se retiraban inmediatamente soltando esta especie de pernos que unían el barco por la mitad y se marchaban, esperando alejarse lo suficientemente rápido antes de que explotase todo. No hay comparación posible entre este barco y uno moderno. Nunca he visto nada parecido. La enorme variedad de opciones en los barcos de ataque convertían a las flotas en una fuerza que debía tenerse muy en cuenta. Para contrarrestar esta amenaza, los antiguos ingenieros se vieron obligados a desarrollar una serie de contramedidas. John Bevan es un experto en historia de tecnología submarina. Las minas en el mundo occidental aparecieron por primera vez sobre mediados del siglo XIX, particularmente durante la Guerra de Crimea, alrededor del Mar Negro e incluso el Báltico, donde los aliados, británicos y franceses, se enfrentaron a los rusos. Y los rusos ya tenían minas en aquella época y consiguieron dañar nuestros barcos con éxito. Las que tenían eran de dos tipos, minas de contacto y minas que podían detonar con seguridad utilizando cables eléctricos, lo que suponía una tecnología de vanguardia para la época. Una vez más, el resto del mundo tardaría mil años en ponerse al nivel de lo que los chinos habían estado haciendo. La tecnología de minas en la antigua China estaba generaciones adelantada a su tiempo. El equipo de grandes descubrimientos ha viajado hasta un tanque de pruebas de Gran Bretaña para investigar la tecnología de minas de la antigua China. Lo que tengo aquí delante es una pequeña reconstrucción de un artefacto de la antigua China. Esto es un manual de detonación del siglo XIV. Es un manual de todos los tipos de armamento militar de la época. Es obvio que en China, durante los períodos de guerra, que eran bastante frecuentes, los ríos eran la principal red de comunicaciones. Y quien pudiese controlar los ríos contaba con una ventaja estratégica. Este artefacto se utilizaba con ese propósito, para protegerse y defenderse. Se trata fundamentalmente de un artefacto compuesto por bombas de pólvora. Aquí solo tenemos una, pero algunos de los gráficos del manual de detonación muestran una completa colección de bombas, todas conectadas entre ellas. Y las mechas se pasaban a través de este material de aspecto bastante desagradable, que es en realidad tripa de cerdo, que al ser impermeable, protegía las mechas para que no se mojasen y pudiesen arder. La tabla a la que se ataban quedaba suspendida en el agua mediante flotadores, que es esto de aquí. Los originales eran vejigas, bien de bueyes o de otros animales grandes. Esto les proporcionaba flotación y todo el mecanismo se anclaba al fondo del río con piedras. Había varias maneras de encenderlas. Una de las descritas es este artefacto que no es más que un recipiente flotante, del que sobresale una varilla de madera. Es una barra de incienso que está atada a la mecha. La barra de incienso se irá consumiendo lentamente y cuando llega al final hay un trocito de algodón pólvora que enciende la mecha. El tiempo transcurrido desde la ignición a la explosión podía variar según la longitud de la mecha desde un par de segundos a varios minutos. La mecha va ardiendo a través de la tripa impermeable hasta alcanzar la bomba que evidentemente explotará bajo el agua. Lo que esperamos hacer ahora es colocar este mecanismo en el tanque. Hemos colocado una pequeña carga ya que es obvio que no podemos utilizar una gran cantidad por motivos de seguridad y esperamos poder encender la mecha y comprobar si explota. El primer reto consiste en conseguir un equilibrio entre los artefactos flotantes y el anclaje para que las minas queden suspendidas a la profundidad correcta. Pero la parte más importante de la prueba es comprobar si los submarinistas pueden colocar y cebar la mina bajo el agua sin que se mojen las partes clave. En las épocas anteriores a la electricidad las mechas a base de pólvora debían mantenerse completamente secas. la conciencia bajan Delік para que las minas y se pone el provecho a la luz al parque LA DE candel Youtube y Ha sido muy interesante teniendo en cuenta que se trataba de una carga de menos de 30 gramos de pólvora. Los artefactos chinos debían llevar al menos de 90 a 150 gramos de pólvora. Si multiplicamos lo que hemos puesto aquí por 100, podemos hacernos una idea de los posibles daños que podían llegar a hacer estos artefactos. Desde luego da la impresión de ser un arma sorprendente. Si alguien intenta navegar por un río y una o dos de estas cosas explotan, no se sabrá cuántas más puede haber, lo extendidas que están, a dónde pueden llegar. Como fuerza disuasoria es un artefacto extraordinario. Estoy absolutamente impresionado, ya que tuvieron que pasar mil años para llegar al nivel de los chinos. Las minas de la antigua China suponían una avanzada tecnología muy adelantada a su tiempo. Como en toda innovación militar, no se trataba de inventos por diversión, sino de un desarrollo necesario para llegar a una amenaza definitiva. Y esta amenaza llegó de la mano de los constructores navales chinos. Los astilleros chinos iban siglos por delante del resto del mundo. Construyeron barcos cuyo diseño y tecnología siguen utilizándose hoy en día. Este es el diseño de barcos más duradero del mundo. Y los chinos construyeron millones de ellos. Este barco se llama junco. El modelo de barco más duradero de la historia es el junco chino. En construcción de cascos, por ejemplo, China no está muy bien dotada en cuanto a madera de alta calidad. Se ocurrió una solución muy simple. En lugar de utilizar miles de árboles para construir un casco, idearon un sistema de división interna para crear la forma de un casco usando la mínima madera posible. Se construye así un casco extremadamente ligero y extremadamente fuerte, utilizando muy pocos árboles. Es brillante. Era una embarcación de fondo plano. El casco plano proporcionaba muchas ventajas. Al maniobrar en estuarios y ríos, el junco debía ser capaz de maniobrar alrededor del puerto y también de ir río arriba. Los juncos tenían que atravesar rápidos y también ser muy fuertes para aguantar los golpes contra las rocas por las que pasaban. El casco plano también mejoró el funcionamiento del timón. Debido a la forma de los barcos chinos, con los extremos delanteros y traseros planos, podían utilizar un remo de dirección situado en mitad de la parte trasera. El agua fluía limpiamente en la pala del timón y podías mantener el rumbo. Si tenemos el fondo de un casco así y bajamos un remo, este se sitúa por debajo del fondo del casco, en aguas limpias. Eso fue lo que hicieron los chinos. Bajaron gradualmente el remo hasta situarlo por debajo del fondo del casco y así poder gobernar extraordinariamente bien. El propio timón era una pieza de tecnología muy avanzada. La ventaja de un timón sobre un remo de popa era que requería menos manejo físico. Creemos que los utilizaban mil años antes de que los europeos empezasen a hacerlo. Y los timones chinos también podían levantarse y bajarse. Si el barco tocaba fondo, podían levantar el timón donde fuese. Mientras que si un barco europeo tocaba fondo, el timón quedaba destrozado y el barco en una situación desesperada. Los barcos occidentales tenían un timón fijo que no podía alzarse en aguas poco profundas. También utilizaban un diseño en esqueleto, construyendo una especie de caja torácica y clavando tablas a su alrededor. Pero los chinos fueron los primeros en desarrollar y explotar el sistema de mamparo. Los mamparos dividen en secciones al interior del casco. De esa manera, si se produce una vía en una parte del barco, únicamente se inunda esa parte. Creemos que los chinos introdujeron los mamparos en el siglo I. En realidad, permitía dos cosas al junco. Hacía más rígida toda su estructura y paliaba así los movimientos de torsión. Y, por otra parte, si penetraba agua a causa de una roca o de un bombardeo, el agua se mantendría en ese compartimento. Los chinos antiguos obtenían su inspiración en la naturaleza. Los chinos construían balsas con bambú, y la naturaleza construía ella misma los mamparos en el bambú. Y se pensó que sería una idea excelente incorporarlos a los juncos. El motor de un barco velero es la vela. El ingeniero naval Cédric Bell ha hecho una réplica de la vela de un antiguo junco chino. Este es un modelo de la vela de un junco. La vela estaba sujeta a un palo. La atravesaban unas varillas fijadas a la vela. Y luego cada varilla iba atada al mástil mediante una juntura suelta con unos rodillos que la hacía correr libremente. No había ningún stai en el mástil. Y, como consecuencia, la vela podía girar completamente. Las varillas estaban sujetas por unos cabos llamados escotas. Con cada una de ellas, se podía controlar desde cubierta la dirección de la vela para hacer esto o esto. Las escotas podían controlar las velas teniendo en cuenta el viento. Los extremos de la vela estaban diseñados también para darle propulsión, como las corrientes de aire a un avión o las alas a los pájaros. Esa capacidad de poder girar la vela por completo, permitía al junco chino navegar con el viento como un yate moderno. Si queremos reducir la vela, las varillas quedan unas encima de otras y se cierran como una persiana veneciana. Luego solo hay que atarlas en los extremos. Pero para izar la vela, que podía llegar a pesar 10 toneladas, se necesitaba una ayuda extra. Creemos que disponían de un contrapeso que era semiautomático. Por tanto, según la posición de este contrapeso, así se mantenía la vela. El único problema es que si tenemos un mástil de 27 metros y un casco de 9 metros, hay que tener un conjunto de contrapesos para que la proporción se mantenga para que la bola baje un metro y la vela suba tres. El contrapeso debe llevar unas guías para que no ande dando vueltas. Y cuando el barco está navegando, el peso debe estar quieto lo más bajo posible. Para izar la vela, se requería un mínimo esfuerzo en el cabestrante. Por supuesto, cuando la vela estaba mojada, se necesitaba un poco más de esfuerzo. Pero en cambio, cuando la vela estaba recogida del todo, se necesitaba menos trabajo. El junco, el rey de la tecnología de la construcción naval antigua, fue el diseño de barcos más exitoso de la historia. El diseño podía aplicarse a juncos de cualquier tamaño, desde pequeñas embarcaciones de río hasta enormes trasatlánticos. En 1421 se construyó una flota de estos enormes juncos trasatlánticos llamada la Flota del Tesoro. Algunos de los barcos de la flota eran del tamaño de un campo de fútbol. Los antiguos marinos chinos los utilizaban para efectuar grandes viajes. Algunas personas creen que, de hecho, cruzaron el Pacífico en juncos como este y descubrieron América. La teoría resulta todavía más sorprendente porque algunos creen que los antiguos chinos realizaron su viaje del descubrimiento 71 años antes que Colón. En 2002, este hombre, Gavin Menzies, desarrolló una teoría que se convirtió en un libro éxito de ventas. El libro y la teoría se llamaban 1421. Las ideas propuestas en el libro causaron controversia en todo el mundo. Cualquier investigador que quisiese dejar claro lo que se trata en 1421 tendría que haber encontrado un casco de construcción inequívocamente china. Gavin afirma haber descifrado antiguos textos y mapas chinos y haber descubierto pruebas en China y en todo el mundo que demuestran que los chinos antiguos fueron los primeros en descubrir América. 71 años antes de que Colón realizase su histórico viaje. Los chinos tenían una historia muy larga de viajes por mar que hasta hace poco no habíamos descubierto. Y puedo decir que el ADN de los pueblos indígenas de Norteamérica no se refleja en absoluto en la teoría del Estrecho de Bering sobre cómo se pobló América. Gavin cree que el 8 de marzo de 1421 una armada enorme conocida como la Flota del Tesoro partió de China bajo las órdenes del almirante Chong He. Su misión era la de explorar el mundo entero y volver con tesoros tanto en forma de oro y joyas como de conocimientos para el emperador. La flota era enorme. Partieron literalmente miles de barcos. Algunos de ellos se perdieron, se hundieron, llegaron a América o a cualquier otra parte y jamás regresaron. Si la flota o parte de ella llegó a América, eso tendría grandes implicaciones para la historia de la nación. La historia tradicional tal como se enseña es pura fantasía. No falta mucho para que la historia de cómo se pobló Norteamérica dé un giro completo. El camino comienza en China. El pasado marítimo de China es uno de los capítulos más gloriosos porque es único. Abordaba toda clase de problemas a su manera, sin relación con los de nadie más y habitualmente mucho antes que nadie más. La primera pregunta es si los chinos pudieron haber construido barcos lo suficientemente grandes para completar el viaje. Para ayudar a resolver el misterio se ha construido una réplica del barco del tesoro de Chonghe. Los expertos tienen diferentes puntos de vista. pero creemos que los barcos del tesoro originales a las órdenes de Chonghe llegaban a tener 140 metros de largo a juzgar por los objetos excavados. En Nanjing existen evidencias de un barco más grande incluso. Se han encontrado tres timones enormes en el dique seco y en el mismo lugar. Eso demuestra la escala de los barcos construidos allí. También demuestra que allí se tenían tres barcos al mismo tiempo. Gavin Menzies cree que esos barcos tenían suficiente potencial como para llegar a América. continúa la investigación en busca de una prueba concluyente. Muchos ingenieros navales han argumentado y creo que con razón que esos barcos eran tan enormes eran más grandes que un campo de fútbol que simplemente no podrían sobrevivir en el mar. Se habrían roto. Cedric Bell que es un distinguido ingeniero naval ha descubierto que el casco estaba reforzado con cemento. Evitaban que se pandease echando cemento hecho a mano justo en la base del casco a lo largo de todo el barco y eso los reforzaba transversal y longitudinalmente. Este es un trozo de cemento que extraje del barco chino del tesoro en Maraki. El cemento estaba hecho de un polvo volcánico y se vaciaba en el casco. Primero se cubría el casco con adhesivo de arroz. Puede sonar extraño que se usase arroz. Pero en la gran muralla china se utilizó mortero de arroz que era muy resistente y duradero. El propósito de este pegamento era el de asegurarse de que hubiese una adherencia perfecta entre el cemento y el casco para evitar la entrada de agua y la corrosión. En este fragmento esta parte era la que estaba pegada al casco y se pueden ver restos de los granos del adhesivo de arroz. Son muchos los académicos que piensan que Gavin y sus partidarios están completamente equivocados. El profesor Stephen Davis está de acuerdo con que los chinos fueron el primer pueblo de América, pero no en que la descubrieron. El descubrimiento es una cosa complicada. Por supuesto que los antepasados de los chinos descubrieron América porque estaban allí. Casi todos los nativos americanos procedían de los mismos pueblos que poblaban la parte oriental del continente euroasiático, así que en cierto modo sí descubrieron América. Luego llegamos al auténtico concepto de descubrimiento. Un descubrimiento supone que encuentras algo y se lo cuentas a los demás y no existen pruebas en absoluto en ningún documento chino de que alguien haya venido diciendo eh chicos hemos encontrado un sitio nuevo. Se necesita una prueba concluyente para resolver este debate. Si se encuentra un junco en un lugar en el que se supone que estuvo Chong He y se data con exactitud mediante la prueba del carbono 14 en un laboratorio certificado cuya independencia etcétera, etcétera sea irreprochable ¡guau! A unos 10.000 kilómetros de distancia en la costa de Oregón el equipo de 1421 cree que ha encontrado esa prueba. Un equipo dirigido por Dave Conner perforará en las dunas próximas a Newport, Oregón. Creen que han descubierto el barco aquí y que están a punto de silenciar las críticas mundiales. Si encuentran lo que están buscando darán un giro completo a la historia de América. En la costa norte de Oregón Dave Conner cree haber descubierto pruebas de que los chinos antiguos descubrieron América varias décadas antes de que Colón realizase su famoso viaje. La costa norte de Oregón ha estado sometida durante siglos a enormes maremotos denominados tsunamis. En 1421 un gran maremoto azotó estas playas. Los astrónomos nos dicen que hace mucho tiempo un meteorito gigante chocó contra la Tierra justo al sur de Nueva Zelanda y abrió un agujero de 25 kilómetros en el suelo oceánico. Y eso provocó un tsunami con olas de 200 metros. Imagínenselo. Cuando llegó aquí dicen que eran 12 metros y que se desplazaba a 560 kilómetros por hora. Algunos de los barcos que he encontrado aquí están a 45 metros sobre el nivel del mar. Así que imagínense la fuerza necesaria para empujarlos hasta ahí arriba. Dave utiliza una técnica conocida como rhabdomancia para buscar gas, petróleo, oro, plata y tesoros. Su índice de aciertos es impecable. Ha descubierto minas que han producido millones de dólares en oro y plata a lo largo de todo el suroeste de los Estados Unidos. Pero ahora cree que ha encontrado el mayor de los premios. Los auténticos juncos chinos que trajeron a América los primeros americanos no nativos. Los chinos. 71 años antes que Colón. Dave está derimitando el barco enterrado utilizando su técnica de Zahori. Hay cuatro piezas del fondo del barco de 60 por 60. Siente las vibraciones de las varillas en sus manos. Tu subconsciente habla con tu parte consciente y esa es la manera que utiliza para transmitir los mensajes. A medida que voy caminando con mi subconsciente si las cosas dan un giro las varillas giran. Veamos el nivel del agua está a un metro ochenta por debajo de la arena. Excavaremos hasta el nivel del agua e introduciremos una bomba que utilizaremos para que nos ayude a descender hasta que encontremos madera. Llama a su equipo de construcción y perforación. ¿Crees que necesitaremos ayuda? Puede ser. ¿Podría ser este el legendario barco del tesoro de Chong He? ¿El barco que Gaby Menzies cree que trajo a los primeros exploradores chinos a Oregón y que descubrió América? El equipo comienza a excavar con muchos ánimos. Hacen un agujero utilizando una tubería plástica. Introducen una manguera para hacer salir la arena. Una vez que el agujero está completo el equipo puede insertar el taladro y extraer la madera. Es como una especie de sierra y lleva unas fresas de garbite que es el material más resistente que puede utilizarse. Puedes mirar a través de ellas como si mirases por el cañón de un arma. ¿Se está acercando Dave al barco que descubrió América? Si quisieses demostrar que un barco chino llegó a América deberías explorar la costa oeste de América que sería el lugar más probable en el que habría atracado. Tendrías que ver si puedes encontrar un junco chino. Por supuesto uno de los problemas a los que debes enfrentarte es que hay muchos juncos en esa costa que llegaron en los siglos XVIII y XIX. Se produjo una gran corriente de personas sobre todo migratoria por lo tanto debes asegurarte de que lo que encuentres es un junco del siglo XV y no uno del XIX. Incluso el tiempo parece estar en su contra. Hemos descendido a través de varios niveles de arena. Luego ha empezado el viento y la lluvia y hemos atravesado muchos niveles diferentes. nos hemos encontrado con palos con hojas con desechos que aparecen cuando echamos agua. Ahora hemos encontrado arena azul no tengo ni idea de qué es pero es totalmente diferente a lo que tenemos alrededor. Esperamos que sea una buena señal. El equipo persevera. nos estamos acercando. Al segundo día el frente tormentoso se ha alejado y Dave puede reanudar su trabajo. Su plan es perforar 12 metros bajo la arena hasta llegar a la madera de la quilla del barco. Extraerá un testigo de perforación. Si tiene éxito la muestra se enviará al laboratorio para su datación. Estamos llegando a punto de llamar a la misma puerta. Debemos estar a unos 15 centímetros. Dave cree que si se comprueba que esa prueba procede de 1421 eso demostrará que los chinos descubrieron América. Sucedió 71 años antes de Colón y eso cambiará muchas opiniones. Hay excitación en el campamento. El paisaje aquí tiene cierto aire de misterio antiguo. Dave resolverá por fin los enigmas que han estado ocultos bajo la arena durante siglos. ¿O será el profesor Stephen Davis el que tenga razón? Todo el sistema de circulación oceánica en el siglo XV tenía que ser muy diferente del que observamos hoy en día. En realidad debían maniobrar hacia atrás y no creo que lo hiciesen. Mis sospechas son que si se construyeron esos barcos chinos enormes serían una gran plataforma ostentosa a la que se subió el emperador en 1405 mientras Chong He le decía adiós a su séquito y allí se quedaron sin moverse. Y Chong He como cualquier marino sensato se hizo a la mar en un barco que realmente se pudiese mover. Después de 12 metros y 6 horas por fin dan con algo. Hemos encontrado madera en el agujero. Mira esto. Fragmentos de la quilla. Aquí está. Es madera china. Es la materia de la que están hechos los sueños. Es mejor que el oro. Llevo 22 años buscando esto. ¿Madera de un antiguo junco chino? Desgraciadamente los fragmentos de madera son demasiado pequeños para que la datación pueda realizarse con exactitud. El laboratorio necesitará unos 50 gramos. Dave cree entender por qué su muestra es tan pequeña. Estoy casi seguro de que hemos perforado en una sección de 60 centímetros. Es como una parte de la quilla. Hay que descender 60 centímetros en un trozo sólido de madera. Creo que hemos perforado en la parte superior. Lo que ha sucedido es que la fresa la ha perforado y no podíamos sacarla. Así que la he desviado demasiado y ha sacado arena y no madera. El equipo hace otro agujero. Después de otras seis horas el equipo está desconcertado. Para nosotros el misterio es por qué no si estamos a la profundidad adecuada y no estamos seguros de si el ancho es el correcto. Tres de nosotros hemos localizado el sitio y todos hemos concluido el mismo ancho y aproximadamente la misma profundidad. Pero no sabemos en qué hemos fallado porque hemos llegado a la capa freática y estamos a pocos centímetros. No tiene sentido. No tengo ni idea de por qué no hemos extraído una muestra. Normalmente nuestros cálculos son exactos. No lo entiendo. No sé por qué. Lo único que se me ocurre pensar es que las condiciones atmosféricas nos han confundido. Sé que las cosas son diferentes cuando brilla el sol de lo que son cuando no brilla el sol. Las arenas de Oregón no revelan sus secretos a todos los investigadores. El misterio del junco chino continúa enterrado bajo las dunas. Cuando el invierno se acerca a la costa Dave y su equipo deben recoger con la promesa de regresar en la próxima estación para perforar y descubrir el barco. Lo conseguiremos no hay duda alguna pero no lo haremos hoy. Cuando el equipo se va de este lugar desierto lo único que queda envolviendo los secretos de los antiguos barcos del tesoro chinos son la arena la niebla y el misterio. Dentro de 20 años tendremos una idea completamente diferente sobre quién descubrió el mundo cómo se descubrió cómo se poblaron las Américas y de cómo el renacimiento y nuestra forma de vida moderna está basada en gran medida en el conocimiento intelectual chino. No hay que dejar de mirar porque la cuestión principal sobre la investigación histórica es que se trata de un sistema de falsificación. Tenemos una hipótesis y entonces intentamos demostrar enérgicamente que es errónea. Lo único que hay que hacer es buscar una simple prueba que demuestre que es errónea y la hipótesis desaparece. Estén del lado que estén los académicos en cuanto a la discusión sobre el 1421 todos coinciden en una cosa. Sabemos que resolvieron todos los problemas sobre cómo mantenerse a flote de una manera única normalmente mucho antes que todos los demás. Cómo construir el casco cómo gobernarlo y cómo impulsarlo. Todas las respuestas chinas son fascinantes y únicas y sabemos muy poco sobre ese tema. Los grandes barcos de la Marina China de la antigüedad fueron logros tecnológicos fuera de su tiempo. Desde los sistemas de lanzamiento de proyectiles al rojo vivo hasta el diseño de los cascos los chinos construyeron los barcos más avanzados de la antigüedad. Si es cierto o no que los utilizaron para descubrir América sigue siendo un misterio que muchos consideran ridículo pero que otros siguen intentando demostrar.